Somos tres pequeños ponis, listos ya para cantar Atención, esta es la historia, voy a cantarla y a gritar Cuando muy joven eres, tu costado liso está Parece que el sol no saldrá, si tu cutie mark no está así Pelearemos así las tres, ya no hay nada que temer Hay que saber qué es lo que hay que hacer, si las cutie mark se ven Somos las cutie mark crusaders, quienes somos hay que investigar Y no podemos detenernos, hasta tener una cutie mark Tu cutie mark pronto la tendrás Y el momento llegará Y ya sabes qué es lo que hay que hacer Tu talento se verá Pero tan sencillo no será Y la espera cuesta más Ensayamos tanto que ya estamos de color azul Somos las cutie mark crusaders, quienes somos hay que investigar Y no podemos detenernos, hasta tener una cutie mark Somos las cutie mark crusaders, quienes somos hay que investigar Y no podemos detenernos, hasta tener una cutie mark Y no podemos detenernos, hasta tener una cutie mark Y no queremos detenernos, hasta tener una cutie mark Gracias.